No vienes toda la semana y ahorita no tienes que hacer nada. Ah, pues tienes que hacerlo, por eso están todos... ¡Sale! Enfrente, arriba y derecha. ¡Hey! La raya, este... ¡Carlo! ¡Cambio! ¡Hey! Repeticiones, acuérdense. ¡Sale! Desde esa raya. ¡Vale, vámonos! ¡Hey! Repeticiones, caléntese bien. Ahí está mojado el cuerpo. ¡Revisala! ¡Hey! ¡Vale, levántale, levántale, caléntese bien! Está mojado el cuerpo. ¡Hey! Termina esta raya. ¡Vale, vámonos a caperuzas! ¡Hey! Derecho, ya pa' que te regresas. Izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho. ¡Quédate en un solo lugar, Luis! Derecho, ya está. ¡Sale, colócate! ¡Ale, a uno! ¡Derecho! ¡Izquierdo! ¡No! ¡Ya intento. ¡No pueden traer policiales ni callares! ¡Ya pasaron todos! ¿Ya? ¿Ya vos? ¡Sale! ¡Que sigue! ¡Colóquete! ¡Sale! ¡Ey! ¡Siebra el barro! ¡Pégale! ¡Caléntenlo! ¡Caléntenlo! ¡Ey! ¡Bájate! 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 ¡Por eso te manda para atrás! ¡Sale! ¡Que sigue! ¡Cambió! ¡Bájale! ¡Derecho! ¡Cierro! ¡Y se va! ¡Pégale! ¡Ándale! ¡Por eso no vas a ir! ¡Ándale! ¡Bajo! ¡Abajo! ¡Bájate! ¡Baja las pompas! ¡Baja las pompas! ¡Que ellos se bajen! ¡Tú no! ¡Bájate! 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 ¡Tú no te pares! ¡Tú no te pares! ¡Bájate! ¡Exacto! ¡Te levantes! ¡Bajitas! ¡Acuérdate! ¡No te levantes! ¡Ellos que bajen! ¡Ey! ¡Ale! ¡Que sigue! ¡Ándale! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Tú pégale! ¡Y no te pegan! ¡Tú pégale! ¡No cierres los ojos! ¡Te protege el casco! ¡Tienes que verlo! ¡Cambio! 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 ¡Dale! ¡Ale! ¡Eso! ¡Ahora no te marees! ¡No te muevas! ¡Ale! ¡Qué más! ¡Bájate! ¡Te sigue! ¡Ale! ¡No te muevas! ¡Ale! ¡ Gracias. 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 ¡Aquí se juega! 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 La máxima zona, allá afuera al BIP, allá afuera al BIP, allá afuera al BIP, allá afuera al BIP. La máxima zona, allá afuera al BIP, allá afuera al BIP. La máxima zona, allá afuera al BIP. La máxima zona, allá afuera al BIP. La máxima zona, allá afuera al BIP. ¡Corre! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No pueden bajar sus paraguas? ¡Vota, vota, vota, vota bien! ¡Bien! ¡Bien, bato! ¡Bien! 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 ¡Aquí, Sofía! ¡Aquí, Sofía! ¡ shoot! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así, Álvaro, así! 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 ¡Así, Álvaro, así!